Soltero y solterito, lo quiero vivir Libre, libre y solterito, me siento feliz Todavía no he nacido la que me haga sufrir Todavía no he nacido la que me haga sufrir No te enamores, mi amor, no te enamores de mí Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos esta aventura, perdiste la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy un ave de paso Y me paso, ahí me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperes más de mí Porque yo no doy más, mi amor Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regañan Al que no le revisan el celular El que toma un whisky El que se clava un fernecito Y levante la mano A ver, a ver El soltero feliz Eso Yo soy soltero No Vos no A ver, a ver Que levante la mano el soltero Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos esta aventura Más lejos esta aventura Perdiste la cordura Más lejos esta aventura Más lejos esta aventura No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso, ahí me la paso mi amor Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regañan Al que no le revisan el celular El que toma un whisky El que se clava un pernecito Que levante la mano el soltero feliz Yo soy soltero Compare Es soltero usted, ¿no? Y a ver, los casados, ¿qué pasó? ¡Rica cha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!